Como parte del curso-taller Verificación y Certificación para el Programa de Escuelas Dignas que imparte el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, este jueves 6 de noviembre, autoridades de los estados de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala visitaron la Escuela Primaria Federal Emilio Carranza de Huacalcinco, municipio de Yauquemecan. El objetivo, realizar la verificación de los criterios que marca el programa de Escuelas Dignas. Ahorita lo que ellos están haciendo es, a través de una lista de verificación, checar el cumplimiento de cada uno de los componentes. En este caso son siete componentes que maneja el programa y tienen que revisar, de acuerdo a esta lista, cada uno de ellos y tomar una fotografía como una evidencia de lo que se está haciendo. Entonces es parte de la actividad que ellos van a hacer posteriormente y en este caso es el ejercicio práctico. El día de ayer lo que se hizo fue explicarles qué se hace en esa lista de verificación, qué es lo que se debe anotar. Ahora en este caso lo que están haciendo es, ahora sí solitos lo están realizando, ¿para qué? Para que podamos comparar y imposemos a homologar un poquito los criterios. Esa es la intención de este ejercicio del día de hoy. Durante la visita, las autoridades recorrieron la institución donde revisaron las instalaciones eléctricas, edificación de aulas, las condiciones de los sanitarios, espacios administrativos, entre otros aspectos. Esto de las certificaciones para que en años siguientes tengan un recurso para mantener, para conseguir conservando las instalaciones en perfecto estado, que no se les dé, por ejemplo, que se les dé el recurso y que posteriormente no puedan seguir con ese mantenimiento. Entonces, al certificarlos, el gobierno federal les va a apoyar con una cantidad para poder rehabilitar los planteles. La coordinadora dijo que el gobierno de la república, como del estado, realizan acciones para la mejora de los espacios educativos, a fin de ofrecer infraestructura que responda a las necesidades de la comunidad escolar. Debemos garantizar que todo ese trabajo esté bien ejecutado, esté bien realizado, que funcione. Nosotros lo que buscamos es la funcionalidad del plantel con todos los trabajos que se hicieron y que sea para qué, para un beneficio para la población. Yo creo que mucho lo que hemos visto es que si la escuela se ve bien, funciona bien, es agradable la estancia, el niño viene con mucho más gusto y se puede aprovechar mucho más. Esa es la intención del programa y lo que nosotros hacemos con el programa de certificación es garantizar que se cumplieron y que toda la normatividad que está en este programa está puesta y está bien ejecutado a los trabajos. Durante dos días, el estado de Tlaxcala fue sede del curso-taller, verificación y certificación para el programa de escuelas dignas, ya que fue regionalizado, a fin de capacitar a las autoridades de la zona centro del país. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.